A esa la llevó a su casa tío Fernando porque era su amante Una, dos o tres Es difícil La vieja hipócrita sonó fuerte, creo que dos Guerrero con Pablito Macarena y Patricio Muy bien, vamos a empezar con Patricio Escucha atentamente la siguiente canción y dinos por favor el nombre de este dúo musical Es este, ay como se apaba todo Pimpinela Pimpinela Mario Uribarren, escucha la siguiente canción y dinos el nombre de la banda Olvida mi nombre Oye mi amor, no me digas que no Esa es la banda Correcto A ver, mira la pantalla y dinos que ave observas el nombre por favor de esta ave Ok Ah, dielo, ¿cuál es lo? Ay, se le sabe ¿Cómo se llama? Eso es un avestruz No, hija, es un yandú Ay, no Es un yandú, hija El avestruz tiene la... Ay, se le sabe Lo más preparado Tu Celia Luego de ver la pantalla dinos por favor Si eres tan amable El nombre de este animal ¿Se le pierde? Es un oso polar Correcto Muy bien Es tan fácil El primer episodio de la telenovela María Mercedes, donde Talía fue protagonista, se emitió en el año 1994, verdadero o falso Me la juego Me la juego Falso Correcto, en el 1992 Israel, la Cruz Roja Peruana se fundó en el año 1879, verdadero o falso Tres ¿Qué observas? No, ¿qué observas? Eso es el mapa del Perú Correcto Ay, iri Responde la analogía Azufre es A-S Así como cobre es A-S Tres C-O C-U C-U Torta para los guerreros C-U La que disfruta más acá es Celia Tiene Mario 3, 2, 1 Torta Celia 3, 2, 1 Torta Celia, la maquita Que se quiere tanto ¡Ah! No crees Ellas, 2, 1 ¡No! ¡Pablito! ¡Tres, 2, 1 Torta ¡Iraén, no! ¡Dos a uno! Turno de los combatientes Pancho, Onelia y Raúl ¿A poder? Panchito, a ver A ver, a ver Escucha lentamente la siguiente canción y reconoce a la cantante A poder Tres, dos, uno Cristina Ardinera No Michelle Soifel Con su canción Amy Moreno Michelle, un beso enorme que se hacían los éxitos Escucha atentamente, escucha atentamente esta canción y dinos por favor ¿Quién la canta? Nombre y apellido A ver Alejandra Guzmán No, no le atreves ¡Ay, la otra! Siempre me equivoco ¡Qué burro! Pregunta, Onelia Mira con atención esta escena de élite Y dinos si Nadia y Guzmán Sinceran sus sentimientos Y logran por fin Un tierno beso Ya Yo no quiero ser tu amigo, Nadia Pues Vas a tener que acostumbrarte A no conseguir todo lo que deseas por una vez Qué pena, porque creo que nunca deseas algo tonto ¿Seguro que no soy la primera chica a la que le dices eso? No Pero esa es la primera que se lo digo de verdad Uy, pues esa serie me mola, mogo yo Uy, Dios mío ¡Hala! ¿Hay beso o no hay beso? Hay beso o no hay beso, digo ¿Hay beso o no hay beso? ¿Tres? Yo vi, así que sí hay beso A veces hay beso o no hay beso Vamos a verlo Vamos a chelar Sí Chelar Esa sonrisita que tiene Se beso El beso o no viene el beso Bésale, mi amor No la beso o no la beso Chápatelo La beso o no la beso Por favor La beso o no la beso No lo hubiera besado Que no Que no 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 todos los besos son la primera cita Ojo Observa esta escena de María la del Barro Y dinos si luego de tremenda discusión La malvada Soraya recibe una, dos o tres cachetadas de Doña Victoria Tres opciones y no dos ¿Por qué? Porque ayer es la vida Deja a mi nieto tranquilo No lo acoses Aquí no está ningún andito hijo de María la del Barrio Basta ya, Soraya Y tú, vieja hipócrita Uy No la defiendas Ok Ya se te olvidó que a esa La llevó a su casa tío Fernando Porque era su amante Y Una, dos o tres Es difícil La vieja hipócrita Sonó fuerte Creo que dos Dos Era Flor No, no vale No vale Punto En contra No, Facundo Igual vamos a ver la escena Para ver cuántas cachetadas recibe Y vamos a ver Creo que la cachetada debería ser para Facundo No, la defiendas Ok Ya se te olvidó que a esa La llevó a su casa tío Fernando Porque era su amante Una Váyase por favor Una 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 Pregunta Raúl ¿Cuándo se celebra El día del adulto mayor? A 26 de agosto B 26 de septiembre 3 2 Es el 26 de septiembre No 26 de agosto Torta para los combatientes Vamos 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 No te amarré mucho el pelo No te amarré mucho el pelo Querida Igual te la van a banchar De atrás para adelante Florcita Igual como te hace ella Igual como te hace ella Y cayó solo otra torta Además ¡Ay! 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 ¡Bora!